Desde el día de ayer comenzó el buen fin. Cientos de tiendas ofrecieron ofertas a los consumidores, que iban desde meses sin intereses hasta descuentos en los productos. Los centros comerciales se llenaron de personas que aprovecharon la ocasión para hacer compras. El buen fin terminará hasta el domingo 17 de noviembre. ¡Faulición! 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 ¡Faulición!